ForFangaming ahora está asociado con G2A, puedes adquirir juegos muy baratos con el link que te dejo en la descripción. No se me establece el PTS. Ahí los estiqueo, los... Oh, joder. Se puede subir el DPS a la M1. Ojo que tiraron ulti. Ulti a defensa, ulti a defensa. Dale que hay uno, dale que hay uno. No, 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 no. Está mirando en mí ahora. No, 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 no. No, 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 no. Es, ahí está mirando en un palhaço. Abajó, abajó, abajó. Caí. Aguanta, 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 aguanta. No, 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 no. No, no. Acá hay un botiquín. No, 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 no. Vamos a subir, vamos a subir, que están los LPC ahí pegándole. Vamos, vamos, vamos. Ya no pierdo. Ahí. ¡Adiós! 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 ¡Eso Cusco no tira la una, chico de tío! ¡Muchamada! ¡Muchamada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Ay no, me baja! Me baja a mí también, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Tiro azul, dale! ¡Uy! ¡Me la saco, me la saco! ¡Ay, mira vos! ¡Ay, ya lo veo! ¡Uy! ¡Joder! 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 ¡Qué boludo! Todo re embolido, ¿sí? ¡Vámonos! ¡Ahí viene! ¡Están bien tontos! ¡Joder! Che, ¿para dónde van ahí? No sé, para arriba. Eh... Zona 10. Creo que vienen, ¿no? Creo que sí. ¿Sabes lo que hacer? ¿Querés lo paramos acá? ¡Mirá! ¡Ya te vi ahí, bicho, bro! ¡Bicho por todo lado, bro! Ahí están, ¿eh? ¡Ven, tiqueada la inmunidad de ellos! ¡Va incendiaria, va incendiaria! ¿Lo rugeamos? ¡Dale, dale! ¡Va azul, va azul, va azul, va azul! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Que uno, que uno! ¿Quién es? ¡Llegamos! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Pulga acá! ¡Va! ¡Ah, hay verde verde verde! ¡Cáúa! ¡Uy, este pibe está todo lagueado, boludo! Hay uno atrás, hay uno atrás, hay uno atrás Le pego a un enhyper tranquilo No boludo, no lo dispare, si no se queda Te ayudo Pablo Uy, pegado Si puede ser, porque salen acá atrás nuestro Cura, 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 cura acá Te tiro botiquín No, me están haciendo verga ¿Dónde vamos? ¿Abajo? Incendiaria Me agarran daño, hasta aquí No De ahí Dale, dale, dale Bicho boludo Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, que tengo unos bicho de mierda Otro No Agarran da Dale Va otra Se tiraron verde Pura ¿Cayó uno? No, no lo pude rematar No, hay mucha gente Si, si, si Yo tengo la mitad Ahí vienen Tengo la azul ya Le tiro Sticky Se va a estacion Si, dale que tiro azul Dale Dale ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va! ¡Va, vay! Ahí le agarro con la torreta, el 7 este ¡Jajaja! 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 ¡Sigue! 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 ¡Va a incendiary a la puerta! ¡Va a incendiary a la puerta! ¡Sigue corriendo! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Sigue! 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 ¡No! No hay salida ¿Dónde? No hay salida, vamos a pelear acá Yo tengo la azul Por acá, por acá Estos son los asesores ¿Y si llegamos acá? Sí, podría, podría, podría ¿Pero por qué no tira la ingenuidad? Por la otra soga, por la otra soga ¡Va, va! ¡Granada! ¡Otra wood, tío! ¡Va! ¡Va! ¡Tiro azul, tiro azul! ¡Va, vay, vay! Yo diría de focusear la cinta, ¿qué? ¡Va a ver! ¡Va, vay! No, mira esto No da para pelear así, boludo Tanta cosa Tanta cosa, boludo Tanta bolita ¡Va, no te vas a la mierda! ¡Va a ninguna! ¡Va a ninguna! ¡Va a la mía! ¡Va a la mía! Yo diría que de salir eh, yo diría que de salir, curen la puerta, curen la puerta Vamos a poder pelearlo en el abierto Va botiquín, va botiquín Inmunidad Reviento, 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 no, justito boludo Va botiquín Uy, no tengo pa' Voy, 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 voy Lo dije, lo dije, lo dije, lo dije, no tenía buena idea Cura, cura el suelo, cura el suelo No da nada Bien, tengo inmunidad, tengo inmunidad Va PEM Hay uno, hay uno con poca vida, hay uno con poca vida ¿Dónde está el cinta? Lo viento inmunidad Lo vio con poca vida, bro Es inmortal, hijo de puta No No ahhh ¡Mira, le tiró la verdad! Con poción Dale No, pero tiene el coste igual, bro No, tiro cura, tiro cura cuando me saquen llamas Ahí, cura, cura, cura Encima, encima de él no tengo granada, no tengo una verga mas gente acá atrás cae 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 cae, bien, cayó hijo de puta reventele conigar, reventele conigar, reventele conigar dale dale que no tire vida no, 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 botiquín botiquín desagüe ese botiquín cura cura cura, suelo cura cura hay inmunidad acá atrás, acá atrás hay inmunidad dale dale, estoy 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 no llego, no llego, no llego tranquilo, tranquilo, tiro inmunidad reviento bien, 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 bien cura el mí, cura el mí no, 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 las bolitas tengo uno casi, tengo uno casi tengo uno casi bien, 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 bien vamos vamos para el sur dale 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 sur 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 marco 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 listo vámonos 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 que evacúen como que fue eso boludo ¡Suscríbete!